A ver cómo habla la gatita A ver cómo habla Sacó las uñas, guarda Viste cómo habla Habla, viste Mirá, mirá, no digas nada, vas a ver cómo lo vamos a hablar Lo vamos a hablar, mirá, mirá Habla, habla, habla Decí, a ver, no, así ahhh Decí, ahhh Aaaaaah Mirá cómo habla, así Mirá, 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 habla Aaaaaah Habla, dale, habla Uuuuh, uuuuh Uuuuh Mirá cómo habla Qué bien, sonola No, 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 no ¡Gracias!